Total, que venga la alegría, pues el fin de semana hicieron también mucho ruido porque estrenan Conductor. Hoy estrenaron Conductor y es el regreso de Mauricio Barcelata. Porque el regreso ya estuvo. Ya. En Venga. Ya. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que le están llevando al enemigo a casa a Sergio Sepúlveda. Mauricio Barcelata no salió en buenos términos ni de Venga la Alegría en su momento, ni de la Academia, ni de Azteca. A mí me sorprende muchísimo que con todo lo que ha dicho de la televisora lo vuelvan a contratar. Yo estoy sorprendido. Y entonces regresa, pero mira, siempre hay una historia. Y hay una historia entre Sergio Sepúlveda y Mauricio Barcelata. Cuando Mauricio fue a hoy, ¿te acuerdas que había? No sé si la sigan teniendo una dinámica de que se sentaban y tenían que preguntarles cosas y luego les explotaban globos y así. Con harina. O les daban toques. En otras etapas les han dado toques. Bueno, pues en una de esas dinámicas a él le preguntaron y despotricó en contra de Roberto Romagnoli, porque con él se peleó para cuando dejó Azteca, cuando salió de la Academia. Pero también le preguntaron y él aseguró sobre un productor mexicano. Dicen, no lo odio, me da pena y lástima. Es mexicano. Tiene una imagen en un programa donde yo y pues todo indicaba que era Sergio Sepúlveda. Porque pues sí, Sergio Sepúlveda pues a lo largo de tantos años pues también ha tenido enemigos, ¿no? Sobre todo los que se han ido del programa. Pues aún con esa declaración, Mauricio Barcelata hoy le dio su abrazo de Acatémpana a este a Sepúlveda a su besito de Judas. Y volvió. Y volvió Jesús. Y bueno. Mauricio Barcelata ha regresado a Venga la Alegría a pesar de que Sergio Sepúlveda, su compañero y uno de los productores, le da pena y lástima. Aún así, regresó a trabajar ahí y yo no sé, pero yo creo que esto es una bomba que va a explotar. Porque Sergio no es tan dejado y no sé, empiezan los cambios. Entonces yo me empiezo a preguntar, ¿no será que también quieren que Sergio se vaya? Hacerlo renunciar como a Anita. Pues es que le estás trayendo al peor enemigo.